hola a todos cómo están qué tal yo soy maleiza y bienvenidos a mi canal hola mis bellos y bellas el día de hoy les traigo una reseña de unos productos que me acaban de llegar de la marca le coriané seguro que les va a encantar muchísimo a todas las chicas pues que como yo tenemos problemas con nuestra piel con los poritos abiertos queremos disminuir las manchitas el acné etcétera etcétera primero les voy a mostrar los productos que me mandaron de la marca le coriané y son estas mascarillas miren bueno estas mascarillas la de aquí por ejemplo este de aquí la de empaque rosadito que está muy bonita así todo pinky esta es la serie al whitening y esta de aquí es la serie al pori que es para los poritos para disminuir los poros abiertos ahorita les voy a explicar más al detalle sólo que les estoy mostrando los productos que me llegaron uno por uno y también me llegó este producto de aquí que es el snowman ton up lotion face and body este es para el cuerpo y para el rostro es una loción tónica hidratante y bueno ahorita les explico más al detalle miren qué bella la cajita city porco iris brilla bien bonito el dibujito las estrellitas están muy lindo es un hombre de nieve y este es el packaging miren del producto de la loción que también está muy bonito y miren me apliqué me hice este maquillaje con esta loción tónica que puedes utilizarlo también como una base de maquillaje no mis bellas disculpen si escuchan algunos ruidos porque por acá ya saben que siempre hay ruidos y la verdad que está haciendo calor ya y miren ya estoy que me muero de calor pero bueno vamos a continuar esta mascarilla de aquí la white en la serie al whitening es una mascarilla facial bueno indican que esta mascarilla sirve para un tratamiento especial formulada a base de frutos secos semillas y granos cuyo propósito principal es aclarar y darle luminosidad a la piel con el uso constante como les digo vas a lograr pues que tu piel se vaya aclarando se vaya unificando el tono de la piel y eso lo vas a conseguir gradualmente por eso tienes que ser constante como les digo utilizando tus mascarillas dos a tres veces por semana lo que me gusta mucho de los productos coreanos es que están hechas pues a bases de ingredientes naturales que no van a dañar tu piel acá dice que vitalicia y purifica la epidermis sus activos principales aceleran el proceso de aclaramiento de la piel y trabajan desde las capas más profundas va a fortalecer y regenerar cada una de las células de la piel esta mascarilla es ideal para todo tipo de piel hasta las pieles más sensibles se adhiere fácilmente a la piel y tiene una perfecta absorción ahorita lo van a ver ahí les voy a dejar el videíto para que vean cómo me lo ha aplicado los pasos y todo está hecho de un material extra delgado llamado tensel y tensel es un material de fibra de última generación dice que es muy respetuosa obviamente con el medio ambiente y sostenible ya que fue fabricada con sustancias naturales sus principales activos chicas de esta mascarilla extracto del baricoque niacinamida vegetal extracto de romero extracto de manzanilla aceite de cáscara de naranja extracto de menta extracto de té verde extracto de flor de lavanda y así muchos ingredientes naturales y les voy a enseñar el paso a paso de cómo yo me aplicó esta mascarilla o cómo debes aplicar tela para que los resultados pues sean beneficiosos para tu piel ah 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 chicas estoy que les hablo y les hablo y mi micrófono estaba apagado problemas técnicos cosas que pasan me puse esta mascarilla que es para el blanqueamiento de la piel antes de aplicar que cualquier mascarilla mis bellas tienen que tener el rostro limpio 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 súper limpio porque así vamos a permitir que la mascarilla el producto el gel todo que tiene cual de cualquier tipo pues ingrese a nuestra piel y haga el efecto que necesita no en las indicaciones de la mascarilla dicen que apliquemos antes un tónico facial bueno yo estoy utilizando este de aquí que es de la misma marca y ahora hay que esperar de 10 a 20 minutos y de preferencia estas mascarillas pues que son así de blanqueamiento háganlo en la noche antes de irse a dormir porque así evitamos pues que nos vaya a salir manchitas cuando lo hagamos de repente ponen mucha luz y todo no nos exponemos al sol todo lo que sobra el gencito aplicarse en el cuello pueden aplicarse en las manos para emparejar el tono de la piel porque igual en las manos no salen manchitas por el sol y todo entonces también pueden aplicarse en las manos y siempre pues hay producto o gel de más aquí entonces vamos a sacar todo 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 lo que hay y vamos a poner en la cara así les recomiendo que se se echen y que esperen pues a que se absorba todo el gel entonces así este evitamos la flacidez no dejar esto de 10 a 20 minutos aproximado para que puedan absorber todo se siente la piel súper suave se siente relajante se siente muy rico y miren la mascarilla es casi transparente hay que utilizar dice de dos a tres veces por semana para resultados más rápidos no toda la información de las mascarillas les voy a estar dejando en la cajita de información del vídeo para que ustedes vean estos son productos nuevos que recién han lanzado en la página de lecoreané así que de verdad que estoy muy 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 emocionada de probarlos porque son productos coreanos voy a dejar entonces ahí bueno mis bellas ya pasó el tiempo que les dije más o menos bueno le he dejado como 20 minutos que ahorita me voy a retirar ya la mascarilla tampoco es bueno dejarlo pues hasta que ya esté seco seco la mascarilla no miren cómo se ve de hidratada la piel miren todo lo que sale de aquí ven todavía hay un poco pero no lo vamos a desperdiciar vamos a seguir aplicándonos en el rostro y una vez que se hagan pues sus mascarillas así para blanqueamiento aclarar la piel es muy importante luego aplicarse su protector solar su bloqueador pero bueno si se estas mascarillas lo aplican de noche en la mañana al día siguiente tienen que aplicarse su bloqueador muy importante y vamos a dejar un ratito que se vaya absorbiendo la piel no para luego seguir con nuestra rutina pero miren qué luminosidad me da a la piel me encanta y no se siente pegajoso para nada se siente como si fuera un tónico que tiene ácido hialurónico bueno estos también tienen ácido hialurónico no sólo te aclara la piel sino también te es súper hidrata y eso me encanta mucho de las mascarillas así bueno mis bellas y ahora vamos a ver esta mascarilla de aquí que es la cereal por que también es una de mis mascarillas favoritas bueno se ha vuelto una de mis favoritas porque yo tengo pues poritos abiertos y esto ayuda para que tus poritos pues se vayan minimizando esta mascarilla te va a ayudar a disminuir las impurezas que se acumulan en tu piel como el sebo y las bolitas de grasa pues que nos suelen salir o se nos meten en los poritos a veces no entonces esto nos va a ayudar a limpiar todas esas impurezas además como les dije tiene la función de disminuir los poros abiertos los poros dilatados así que está genial chicas quien no quiere disminuir pues los poritos para que la piel se vea como más lisa se vea más bonita y sobre todo si utilizamos maquillaje pues se va a ver mucho mejor no lo pueden utilizar las pieles mixtas grasas y hasta las pieles sensibles bueno es igual es el mismo material que la otra mascarilla que les he enseñado está muy bien porque así podemos como les digo apoyar pues a cuidar el medio ambiente ¿cuáles son los activos que tiene esta mascarilla chica? extracto de cáscara de castaña, aceite de ricino, manzanilla, té verde, extracto de crisantelum, extracto de lemongrass, extracto de romero y extracto de lavanda y así como les digo más ingredientes que van a ayudar a que esta mascarilla haga su trabajo en nuestra piel ¿cuáles son los beneficios que te da esta mascarilla? tensa y reduce el tamaño de los poros mantiene una piel saludable y lisa aumenta la elasticidad de la piel brinda vitalidad de la piel y disminuye las impurezas de los poritos bueno mis bellas ahorita les voy a enseñar entonces el paso a paso de cómo deben utilizar esta mascarilla es bastante sencillo igual o muy parecida a la otra mascarilla esto te aplicas y no necesitas lavarte el rostro ya continúas con tu rutina de skin care como siempre lo haces ya fuera en la mañana o en la noche bueno como verán ahorita tengo mi rostro totalmente limpio ya me hice mi limpieza facial que es cuando debes aplicarte luego esta mascarilla bueno en este caso aquí en las indicaciones de la mascarilla dice después de hacerte la limpieza facial hay que aplicarnos nuestra loción tónica y bueno la que estoy usando yo es esta de aquí la de Le Corianet me voy a aplicar mi tónico facial las mascarillas se pueden aplicar de dos a tres veces por semana para que tengas unos resultados más rápidos si estás usando esta mascarilla que es para blanquear para aclarar la piel y esta de aquí tienes que hacerlo interdiario ¿no? de repente una el lunes, esta martes, esta miércoles y así intercalar las mascarillas de tal manera que las dos te hagan efecto en la piel ¿no? y tengas buenos resultados miren voy a abrir aquí está la mascarilla miren tiene bastante gel así que con mucho cuidado vamos a ponernos en el rostro y vamos a extenderlo primero bajamos el de la nariz listo esta mascarilla me encanta porque le da mi rostro a comparación de otras mascarillas que son muy grandes hay que acomodarla bien y así vamos a ir haciendo masajitos para que vaya absorbiendo nuestra piel, la mascarilla ¿no? me encanta este tipo de mascarillas porque no solo ayudan a solucionar un problema sino que te ayudan a hidratar también la piel así que son excelentes para mantener la piel hidratada y te ayude a evitar las arruguitas porque mientras mas hidratada tu piel menos arrugas chicas y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos que vaya absorbiendo nuestra piel que rico se siente uy huele rico me encanta tiene té verde por eso es que se siente así como hay hierbita y bueno también puedes ponerte lo que sobra en las manos mientras va absorbiendo la piel lo que ya está ahí en la mascarilla con esta mascarilla nos debería minimizar los poros abiertos y bueno si usas constantemente de dos a tres veces obviamente que los resultados como les digo van a ser mucho más rápidos ¿no? ahí está vamos a dejar entonces de 10 a 20 minutos y regresamos y bueno chicas ya terminó el tiempo y ahorita me voy a sacar la mascarilla pero voy a completar con este gel que hay aquí todavía tiene bastante gel y vamos a aplicarlo aquí voy a sacarme la mascarilla y vamos a ver primero que nada siento mi piel súper hidratada miren y siento como un así como un jalón así que me hubiera hecho la piel así pongo para arriba que rico se siente la el gel de verdad y no se siente pegajoso para nada corre mucho más rápido bueno vamos a seguir dando masajitos hasta que se absorba todo todo lo que tenemos vengo el rostro yo creo que lo usaría hasta tres veces para que me me sirva bastante el gel porque acá siento que pues me sigo aplicando pero todavía tiene que absorberse por la piel tengo la luz más cerca por eso se ve como que brilla más bien vamos a ver ahora nuestros poros parece que sí me ha disminuido los poros aquí tenía los poros más abiertos y siento que me ha disminuido un poco porque yo tengo los poros como les digo bien abiertos además que me ha dejado la piel más hidratada todavía hay producto aquí como les digo creo que hasta para utilizarlo dos veces podría ser tiene bastante gel ven ya se está absorbiendo todo el producto las mascarillas hay que hacerlas en el momento de repente que vas a descansar o que tu piel va a descansar como en las noches es muy recomendable hacerlo en ese horario porque así va a regenerar también tu piel mientras duermes pero si no también puedes aplicarte en el día antes de tu rutina normalmente lavándote el rostro y luego pues te vas aplicando tus mascarillas y así vas terminando pues con esta rutina y bueno y así quedó nuestra mascarilla miren que bonita se ve la piel así que mis bellas me encanta me encanta mucho como trabaja esta mascarilla sobre todo para aquellas chicas pues que de repente tienen piel mixta piel grasa porque suelen tener los poritos bastante abiertos entonces para ese tipo de pieles pueden utilizar estas mascarillas y esta crema de aquí chicas con lo que me hice mi maquillaje es un tónico famoso en Corea o sea que las coreanas y coreanos utilizan para aclarar la piel para que se le vean más blancas y sobre todo para que se empareje en el tono de la piel bueno ahorita lo van a ver en el demo que les hice el paso a paso de cómo me he aplicado de cómo lo estoy utilizando bueno esta es una crema de multiuso porque lo puedes utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo hidrata y blanquea la piel instantáneamente porque tú ni bien te lo aplicas pues ya vas a ver el cambio en tu piel es como si te aplicaras una base de maquillaje como les digo simplemente que este es un tono más claro pero no te deja esa cobertura así como que todo pastosa y acartonada sino te deja bastante hidratada y luminosa la piel y eso es lo que me encantan de estos productos así coreanos porque siempre se preocupan en la piel que se vea natural, bonita, luminosa antes de utilizar esta crema se aplican su bloqueador y luego ya suprime la opción tónica también está hecha a base de ingredientes naturales además tiene ácido hialurónico que te va a ayudar a super hidratar la piel ahorita van a ver el demo de cómo lo utilizo cómo estaba antes y cómo quedé después entonces vamos a ver este video bueno mis bellas entonces ahora vamos a probar esta loción tónica de aquí que es la Snowman Tone Up Lotion Face and Body y vamos a agarrar así miren la consistencia que tiene es un hidratante así como que se queda ahí adherido a tu piel por mucho tiempo miren cómo no se cae para nada no es que se te vaya a correr es así blanco como lo ven como la nieve vamos a ver cómo quedamos luego de esto bueno antes de aplicarse la crema la loción tónica hidratante primero tienen que hacerse su limpieza facial usar su tónico luego su serum sus hidratantes y todo lo demás para luego recién aplicar bueno no se olviden del bloqueador que es muy muy importante mis bellas para poder protegernos la piel ya luego de haberte hecho tu rutina normal ahí recién vamos a aplicarnos esta loción tónica bueno muchas de repente ya tienen la piel clara pero es como una base de maquillaje que te va a ayudar a ocultar algunas imperfecciones bueno vamos a probarlo ahorita a ver si realmente funciona en mí ahorita estoy con la luz del día chicas así que no tengo nada de luces es así al natural y vamos a probar vamos a empezar primero por este lado cómo quedaría vamos a ver miren voy a aplicarme solo con los dedos así y vamos a ir esparciéndolo así suavecito miren cómo va quedando bueno dice que esto lo podemos usar como base de maquillaje y que cure imperfecciones bueno ahorita me estoy aplicando y siento que no me está cubriendo como debería ser es como que me difumina un poquito pero no es que me cubra todo miren ven todavía se nota ahí yo creo que es como una cremita con un poco nada más de cobertura si obviamente tú tienes piel pues sin imperfecciones ni tengas mucho que cubrir ahí yo creo que sí te quedaría perfecto en tu piel solamente emparejarías el tono de la piel porque esto te va a ayudar pues a emparejar ¿no? todo un solo tono miren ahí ya casi la mitad ven la diferencia de amarilla a blanca bueno ahorita voy a terminar todo el rostro también me voy a aplicar en el cuello para emparejar con el rostro miren hasta las ojeras me ha aclarado bueno indican que con el uso constante va a ser que tu piel pues se vaya aclarando ¿no? como siempre les digo hay que ser constantes en los productos para así tener mejores resultados bueno chicas ¿y cómo me ven? ¿qué les parece? miren se ve muy bonita la piel me encanta cómo se ve así de hidratada la piel también las orejitas ¿no? importante que todo nuestra piel esté pareja te aclara por no decir te blanquea entonces así tipo coreana pero igual miren se sigue notando las pequitas bueno me voy a aplicar aquí en el cuello ¿por qué? como les digo esto también es para el cuerpo es una crema que te va a ayudar a hidratar tiene ácido hialurónico ahorita voy a terminar de aplicarme aquí y veías ya terminé de aplicarme en esta parte del cuello y para que todo esté parejo como les digo esta loción es tanto para el cuerpo como para el rostro entonces por eso también puedes aclarar todo o sea puedes aplicarte en todo el cuerpo y así emparejar el tono tanto de tu rostro como de tu cuerpo ¿no? y sobre todo pues si quieres aclarar tu piel yo creo que es ideal ¿no? voy a utilizar este rubor voy a aplicarme este iluminador bueno ahora sí es más clarito así que va a ir acorde miren un poquito aquí nada más porque en sí la piel ya se ve luminosa voy a aplicarme este labial es de Spar Beauty y es el Red Carpet bueno chicas si van a salir a la calle y van a usar pues obviamente mascarilla entonces les recomiendo que usen labiales así mate para que no se vaya a pegar en la mascarilla ¿no? voy a poner un poquito de sombras nada más acá bueno voy a utilizar miren esta paletita de aquí porque todas sus sombras son así brillositas voy a utilizar este de aquí que es un rojizo o rosadito bueno puedo mezclar ¿no? las coreanas normalmente usan pues bastantes colores así brillositos miren ahí sin exagerar y ahora voy a delinearme con marroncito aquí puede utilizar mi paleta de cejas miren que tiene colores marrones también aquí bueno mis bellas y así quedó miren este maquillaje me apiqué un poco de brillito bueno mis bellas y así terminamos con este maquillaje utilizando el tónico loción blanqueadora el snowman de Le Coriané no sé qué opinan ustedes me gusta mucho porque sí te aclara la piel aparte te deja bien luminosa me encanta eso es como una cobertura bastante bastante ligerita mis bellas espero que les haya gustado mucho esta reseña de estos productos de la marca Le Coriané la verdad estoy muy encantada yo porque estaba justo buscando productos así productos que me ayudaran a aclarar la piel productos que me ayudaran a disminuir pues los poros abiertos cada producto que saca la marca o que traen la verdad que están buenísimos porque ayudan mucho nuestra piel justamente los productos coreanos están basados en eso en utilizar productos o ingredientes naturales que puedan pues ayudarte a mejorar la apariencia de la piel la edad sobre todo para que se vea mucho mejor más joven más juveniles los tres productos chicas me han encantado mucho bueno ustedes han visto que me he probado todos han visto cómo quedó la piel las mascarillas por ejemplo te súper hidratan la piel y aparte este pues al instante tú puedes ver los resultados por ejemplo de los poritos como ustedes vieron ahí les enseñé que se minimizaron mis poritos que están abiertos bueno yo tengo los poros bastante abiertos entonces eso me ayuda y es más que nada pues porque a veces como les digo las impurezas y todo hacen que a veces se nos abra más los poros ¿no? entonces por eso también no se ve como una piel lisa bueno con esta mascarilla lo van a obtener y los beneficios que tiene pues son geniales ¿no? y como les expliqué la loción tónica no me cubre todas las imperfecciones pero me empareja bastante bien el tono de la piel y bueno yo creo que poco a poco pues vamos a ir disminuyendo también esas imperfecciones esas manchitas yo creo que estas bases o lociones tónicas son para aquellas chicas pues que quieren conseguir una piel más clara así de rápido así que si tú eres una de ellas mis bellas pues ahí tienes ese producto incluso les enseñé también mis brazos y bueno mis bellas espero que les haya gustado mucho este videíto si les gustó no olviden regalarme sus manitas arriba no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí por aquí para que vayan me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo y también comentenme aquí abajo qué les pareció esta reseña toda la información mis bellas también les voy a dejar en la cajita de abajo de descripción del video de los productos para que vayan directamente y chequen pues ahí ¿no? y también el Instagram de Le Corianet pueden hacerle consultas a ellos para que les ayuden en cualquier problema de repente de la piel que tengan ya sea acné antiedad hidratación o sea ellos tienen una variedad de productos que pueden ayudarte a mejorar la piel compartan también este video se los agradecería mucho y bueno ya nos estamos viendo hasta un siguiente video cuídense mucho los quiero un montón ya lo saben bye bye